Bueno, vamos ahora a darle unos consejos para cómo preparar sus sándwiches, ahora que se van a la playa, el fin de semana, hay que llevar el jugo, hay que llevar pancitos para que duren, puede ser todo el día o puede ser incluso algunos días. Está con nosotros el chef Pedro Ortiz, que nos trae excelentes recomendaciones esta tarde, y además yo veo unos sándwiches maravillosos. Te felicito, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes nuevamente. Mira, vamos a hacer unos sándwiches triples que tenemos la oportunidad que nos puede durar, por ejemplo, dos, tres días, o también un clásico. Por ejemplo, yo tengo acá la palta, entonces la palta es un producto perecible, como algunos productos, entonces este es para el día. Entonces hablamos de, le voy a echar jugo de limón. Para que no se ponga negra. Sí, para que no se ponga, y con un spray para que se pueda distribuir por completo, porque ahí se echamos jugo de limón y cae en un solo sitio. Ya está. Su salsita, esto es un sándwich del día. Pero ahora, yo quiero un sándwich que me dure unos dos, tres días refrigerado, entonces simplemente voy a coger mis panes, y mis panes deben estar untados con mayonesa. ¿Dónde consigo estos panes? Bueno, hay panaderías que te vienen a este tipo de panes, por ejemplo. Se llama Pullman, ¿no? Ajá, Super King, el Super King, que es el más grande, pero es corte a lo largo, o sea, a lo largo. Puede ser con el pan normal en cuadraditos, este es un corte a lo largo, para poder hacer sándwich para negocio. Entonces, tenemos la oportunidad también de poder hacer un negocio. Ojo, los panes deben estar untados con mayonesa, para que estén más suaves. Luego vamos a distribuir, en este caso, mira, tengo pollo, pollo con mayonesa, pero no una mayonesa de casa, sino vamos a comprar una mayonesa envasada, porque el tiempo de vida es mayor. Tiene preservantes. Claro, entonces yo lo puedo guardar, pues, dos, tres días, mis ángeles, refrigerado, y no tengo ningún problema. ¿Esto qué es este? Pollo con mayonesa. Pollo con mayonesa. Esa, un poquito de apio, y luego ahí le vamos a colocar... Ahora, ¿recomiendas tú pechuga, pierna? Pechuga. ¿Qué es mejor? Pechuga. Ya está. Y luego acá le vamos a ir colocando una maravilla, que es el durazno, hay algunos clapiña, para que es una jahuayana, ¿no? Entonces podemos ir acá distribuyendo. ¡Qué rico! Para todo, bien despachadito, ¿no? Como es para nosotros, doble porción. Ya está. Una vez que ya tenemos acá, vamos a tapar con la siguiente tapita. Listo, ya está para todos. Ahí está bien repartido. Ok. Y ahora vamos a coger la otra tapa. Ya. Y ya las tapas ya las tengo untadas con mayonesa. Ya, las tengo untaditas con mayonesa. Ahora vamos a colocar queso. Uy, qué buen pan, ¿eh? No, entonces en este caso el queso, pues, no se te va a malograr en dos, tres días. Es un queso edam. Un queso edam, ¿no? Un queso edam que nos permite, pues, un tipo de vida mayor. Puede ser también un queso gouda. Y eso ya depende del gusto de cada uno. Normalmente un triple mínimo debe ir tres rellenos. Mínimo. Máximo seis. Claro, por eso es triple. Máximo seis rellenos. Entonces acá tenemos unos jamones, pero jamón, jamón, ¿no? Ahí está. Los tapamos y acá yo ya tengo ya mi triple. Lo presionamos ligeramente con una tablita de picar, ¿ya? Y luego lo vamos a cortar. Ahí viene el detalle. A ver. El corte es... ¿Cómo se hace el corte? En tres. Ligeramente, suavecito. Ya. Terminamos hasta abajo. Separamos. Acá tenemos otro. Ya. Ahí está. Mira, ya tenemos acá tres. Vamos a sacar esto. Y luego el clásico. Corte en diagonal. Para formar los triangulitos, pero suavecito. O sea, no presionar. Mira, el corte es muy suave, acerruchando. Sí, sí veo. Arriba, hacia abajo. Casi, casi acariciando el cuchillo. Medio, medio, un poquito así, medio, medio, medio. Pero, sí, porque si nosotros aplastamos, normalmente agarramos y hacemos esto. Sí, pues. O sea, presionamos y los rellenos empiezan a salir. Claro, claro. Entonces, el corte para hacer, por favor, es de la siguiente manera. Muy suave, delicadamente, acerruchando. Va. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Poquito a poquito. Prefiero demorarme un poco para poder tener un buen acabado. Hay algunas que tienen cuchillo eléctrico. ¿Sirve o no? Claro. Como acá el profe es el eléctrico, entonces no necesita ese tipo de cuchillo. Ya tengo mis años acá. ¿Ya? Entonces, ya tenemos acá los sanguchitos. Y ahora los vamos a sacar para enseñarles cómo los vamos a envasar. Cógeme acá. Ya están los sanguchitos. Ahí está. Ya está. Agarra. Ahí nomás un toque. Voy a coger dos acá. Qué buena. Y al toque, nada más al toque. La ventaja de este sándwich es que, como te digo, me puede durar unos dos, tres días refrigerado sin ningún problema. Este que acabamos preparado, ¿cuánto te dura? Dos, tres días refrigerado. No está mal. Imagínate que se te vaya a malograr. En el caso del pollo. Claro. Fil, para poder envolver. ¿Ya? Para que tenga un tiempo de vida también prolongado. Y luego lo que hacemos es colocamos acá, mira, el sanguchito encima del fil. Lo envolvemos. Ya lo vamos a envolver. Colocamos, acá tenía una servilleta. A ver, a ver. Una servilletita. En forma de triángulo. Ya está. Todos esos detalles cuentan, ¿no? Ajá. Claro, para el acabado, presentación, para poder comer con ganas. Y luego envolvemos ahí. Ya está. Una vueltita. Cortamos. Y listo nuestro sanguchito. Muy bueno. Cógeme esto. Muy bueno. Tratar de no jalar. O sea, esto es solamente acomodar nada más. Lo acomodamos ahí porque si jalamos todo el pan se va a maltratar. Y una vez que ya tenemos ahí, listo, ya tenemos nuestro triple que podemos acá colocarlo ya para la venta. Y podemos hacer variedad. Mira, vamos a mostrar cómo ha quedado. Mira, qué bonito. Y no solamente pues tenemos esto, sino tenemos lo que son los vegetarianos, los integrales. Tenemos con durazno, pollo, un clásico que es el tomate, palta, huevo, pollo, jamón, queso. O sea, ahí podemos hacer alternativas variadas. Pedro, ¿dónde se te puede encontrar? Bueno, nosotros vamos a, estamos en Lincia, cacerquísima, en Tomás Guido 273, altura de la cuadra 22 de la avenida Arequipa. Tenemos un curso que es de carrera. Ese curso dura nueve meses. Vamos a empezar el día miércoles. Ya está. El día miércoles vamos a empezar un curso de carrera que cuesta 200 soles mensual, dos veces por semana. Ahí lo vamos. Ahí vamos a tener todos los detalles. Y aprendes todo. Gracias, Pedro, por venir. Y hablar. Se nos ha terminado el tiempo. Un gusto. Delicioso el día, amigo. El triple que se ha preparado Pedro Ortiz, chef que ha tenido la gentileza de venir aquí a prepararnos estos sándwiches para el verano. Alternativa interesante si quiere ir a vender o si quiere llevarlos para la familia en la playa. Nos vamos a la una con tres con imagen. Gracias, Pedro.